Orando con la Palabra Espíritu Santo te damos gracias por asistirnos, por llenarnos de tu amor, por venir a nosotros a despertar la esperanza, la fe, por ayudarnos a orar. Tú eres el Maestro, tú eres quien nos enseñas, tú nos das palabras de oración para entrar en diálogo con el Padre y con Jesús. Maravilloso lo que está haciendo Dios a través del profeta Elías. Qué lección para nosotros que muchas veces como Elías vivimos en un mundo de confusiones como estaba Israel en ese momento. Y la gente está siguiendo a Baal, un ídolo que se han fabricado, un ídolo que tiene mucha acogida en el mundo de ese momento. Y Elías es el profeta de Dios, el hombre vivo que tiene en sí la Palabra viva. Elías vive la experiencia del amor de Dios. Elías le llama la atención a la gente, igual que el mundo de hoy, que quiere estar con Dios y quiere consultar ángeles, quiere consultar espíritus de muertos, quiere que le digan el futuro. Pero estas cosas, dice Deuteronomio 18.11, Dios las detesta. Pero en este mundo de relativismo en que vivimos, la gente entra en esa dinámica. Hacia tu casa, te envíe los ángeles, dales de comer, dice la gente. Y consultan a otras personas, que les diga el futuro. Pero es que son personas de Dios, son personas de oración, que están confundidas. El primer criterio de nuestra espiritualidad es la Palabra de Dios. La Palabra que todos los días nos da la Iglesia. Y en ella tenemos que poner toda nuestra confianza. Dios nos habla a través de esa Palabra. Y así como envió el profeta Elías una Palabra viva, así nos envía esta Palabra que el Espíritu Santo actualiza. Y Elías le llama la atención a la gente. ¿Hasta cuándo van a caminar con muletas? Está cojeando. Creo en Dios, pero creo en Baal. Creo en Dios, pero creo en el horóscopo. Creo en Dios, pero creo en que los ángeles me hablan. Creo en Dios, pero necesito que alguien me diga qué va a pasar con mi futuro. Pero crees en Dios, decide por Él. La fe es una decisión de amor. Y en eso el profeta se acerca a Dios y le dice, he quedado yo solo como profeta del Señor. Todos los han matado. Eso es lo que debías. ¿Cómo debió ser eso de desolado en la experiencia de fe? Sentirnos como Elías muchas veces, que eres tú el que estás luchando. Contra un mundo, contra un universo. Pero Dios no abandona Elías. Porque Dios va a hacer que a través de Elías se muestre su poder. No perdamos la confianza en Dios. No caigamos en las trampas que nos está ofreciendo el mundo. Por favor, abramos los ojos como dice Jesús en el Evangelio. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra. Orando con la palabra. Gracias por ver el video